... Si hoy Castilla-La Mancha por primera vez en su historia no tiene un presupuesto autonómico es por culpa de las peleas internas del PSOE con Podemos. Si hoy Castilla-La Mancha no es capaz de cubrir las bajas de un médico porque acaba de coger una enfermedad o porque hace unas vacaciones es por culpa de que no hay presupuesto por culpa de las peleas del PSOE con Podemos. Si hoy Castilla-La Mancha es incapaz de abordar una inversión, de abordar el trabajo para mejorar un proyecto es por culpa de las peleas internas del PSOE de García Paje con Podemos. Hoy en Albacete se ha paralizado, que nunca han comenzado con García Paje, las obras del hospital. Primero prometió en campaña un hospital nuevo. Algunos lo habéis visto en el vídeo. Estaba Emiliano García Paje en los jardinillos con Modesto Belinchón. Seguramente vendrían de algún ágape entretenido. Y le dijo Emiliano a Modesto. Modesto, le decía. Modesto. Así. Contigo de alcalde y conmigo de presidente vamos a hacer un hospital nuevo. Con todas sus especialidades. Modesto. Se ve que como Modesto perdió porque Javi le arrasó, pues entonces ya no estar Modesto no hay hospital nuevo. Pero la verdad es que es una vergüenza que Emiliano García Paje haya mentido, haya engañado y haya faltado a la verdad a todos los alaceteños diciéndoles que iba a construir un nuevo hospital para luego decir que no hay nada del hospital nuevo. Porque mentía a Paje porque no hay hospital nuevo, ni lo va a haber. Porque mentía a Paje cuando decía que iba a reformar el existente, porque ni hay obras, ni las va a haber. Y porque mentía a Paje cuando decía que confiaba en la mejora de esta provincia, porque ni está, ni se le espera. Han paralizado el principal proyecto cultural que consiguió un gobierno en la historia de la democracia para Castilla-La Mancha. Y lo consiguió la presidenta Cospedal, lo consiguió la alcaldesa Carmen Bayot, lo consiguió el consejero de Cultura en 12, Marcial Marín, lo consiguió Javier Cuenca como delegado de la Junta, un servidor con el equipo de Deputación de Meno Trabajo, que era un acuerdo para que Albacete tuviera el principal museo de arte realista de España con obras de Antonio López y sus coetáneos. Y Emiliano García Paje se lo ha cargado única y exclusivamente porque venía de la mano de la presidenta Cospedal. Solo por eso. Teníamos el edificio, el antiguo chalet de Fontecha adquirido. Teníamos el proyecto redactado para instalar ahí el museo. Teníamos lo más importante, el convenio con los artistas firmado por la presidenta Cospedal y por la alcaldesa Carmen Bayot, con el delegado de la Junta, Javier Cuenca, al frente, para que tuviéramos las obras, las principales obras del realismo español en Albacete. Unas obras que habían estado con una exposición itinerante en el Thyssen unos meses atrás, siendo la exposición más visitada de la historia del Thyssen. Un proyecto que turísticamente era fundamental para la cultura baceteña, que estaba hecho, que estaba firmado, que estaba pagado. Y que Emiliano García Paje ha parado única y exclusivamente porque lo hizo la presidenta Cospedal y son incapaces de sacar adelante un proyecto que ha gestionado y que ha hecho con éxito el Partido Popular. Y prefiere encargarse el proyecto turístico más importante para Albacete Capital de los últimos años, antes que reconocer que la presidenta Cospedal consiguió un verdadero éxito con el Museo de Arte Realista de Albacete. Y hoy está parado. Y hoy lo han parado. Y este tipo de cosas nos tienen que animar a trabajar para ganar. Porque si ganamos y gobernamos la Junta, volverá ese Museo de Arte Realista. Y volverá también las obras del Hospital de Albacete. Y apoyaremos a nuestros agricultores. Y no como ahora, que entre la zona cepa, la falta de ayuda para los jóvenes agricultores y otra grandeza del gobierno de Paje ven cómo peligran sus explotaciones agrarias. Y apoyaremos a nuestros emprendedores. Y apoyaremos a nuestros autónomos. Y apoyaremos, en definitiva, a nuestra gente.